¿Está cansado de la economía de su país? ¿Ya no puede mantener a su familia? ¿Tiene sus pobres niños corriendo por las calles pidiendo dinero o vendiendo chicles? Ya no tiene que preocuparse por eso. Ahora la nueva agencia de servicio de inmigración, 1-800-666-BRUJO, una ramificación más de brujería, le ofrece los siguientes servicios. Puede usted pasar a Estados Unidos con muy poco dinero. Les ofrecemos, con nuestra más grande experiencia, choferes con experiencia, drogas seguras, no más que 20 a la vez, y le aseguramos que no va a tener ningún problema en su trabajo. Le ofrecemos números de seguro buenos, tarjetas de inmigración, o la tarjeta verde que se le llama, también muy buena, y esto incluso le damos como un bono extra, una licencia totalmente legal. Así es que ya sabe, nuestro lema es ¿Pasas o no pagas? Así es, 1-800-666-BRUJO. Y acuérdate, ¿la migra? ¡No! ¡Sí!